Hola amigos, bienvenidos a mi canal Simplemente Saludable, yo soy Adaluz y el día de hoy quiero compartir con ustedes un rico postre, en inglés se dice dessert, pero este postre no tan solo le va a hacer bien a su salud, lo va a nutrir, pero también va a disfrutar de su sabor. Es una rica tarta de duraznos, pero aparte tiene nueces, almendras, coco, linaza, bueno, ingredientes ricos, saludables, naturales, que yo sé que a toda su familia les va a gustar, el sabor es delicioso y bueno, aparte tendrán una mejor salud. Así que muchas gracias por estar conmigo y pues bueno, estamos listos para comenzar. Muy bien, para preparar esta rica tarta de durazno o pastel de durazno o paja de durazno, como usted le quiera llamar, en inglés se dice peach cobbler, no sé de dónde viene el nombre, no sé de qué país es típico, pero es un postre riquísimo, riquísimo, pero sobre todo nutritivo, los postres de hoy en día, los helados, los chocolates, los pasteles, las tortas, están llenas solamente de grasas, de azúcares refinados, colores artificiales, no hay ningún nutriente en los postres de estos días. Por eso quiero compartir con ustedes esta rica tarta de durazno, pero quiero decirles que yo voy a usar ahorita duraznos que compré en almíbar, ¿por qué? Porque ahorita donde yo vivo, en este momento, si ustedes vieran afuera, caminamos sobre el hielo, no hay duraznos, no es la temporada de duraznos, pero usted puede tener alternativa, puede ser que donde esté viva no hay duraznos frescos, pero sí puede encontrar en el supermercado duraznos en almíbar, lo que va a hacer, le va a tirar todo el jugo que viene en las latas, solo lo único que queremos es la fruta, ¿ok? Entonces vamos a hacer el relleno de esta rica tarta, y para eso, recuerden que los ingredientes están en la descripción del video, ¿ok? Ahí está la receta en inglés y en español, así para que todos mis amigos también de habla inglés puedan aprovecharlo, ¿ok? Entonces vamos a poner en un recipiente como este, vamos a poner todos los duraznos, ¿ok? Y es bien facilito, miren, lo único que le van a poner, primeramente, la ralladura de medio limón. Yo aquí ya lo tengo rallado, esto es nada más para darle un saborcito más rico, así entre agrito y dulce, entonces el sabor al limón siempre le da un rico sabor a los postres. Otro secreto que yo tengo, yo aquí tengo una cucharadita de sal marina o rosada, solo voy a usar la mitad para el relleno, porque la otra mitad la voy a usar para la capa que le voy a poner encima al postre. Entonces yo a mis postres, que hago yo casero, siempre le agrego una poquita de sal, porque eso da contraste con lo dulce y lo salado. Entonces es bien importante que siempre agreguen una poquita de sal a todos sus postres dulces. Ok, eso le vamos a poner aquí la mitad de una media cucharadita. Y ahora le voy a poner, tengo aquí harina sin blanquear, que eso va a hacer que cuando los duraznos se horneen, porque se van a hornear, va a prender su horno a 375 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados. Ok, entonces le voy a echar toda la harina y le voy a poner también la azúcar morena. Esta azúcar es 100% de caña, entonces no hay, voy a usar mis manitas, ya me las lave. No tenemos por qué temer, porque es un dulce natural. Ok, ya que tenemos nuestros duraznos con los ingredientes que les acabamos de poner, este va a ser nuestro relleno. Como se fijaron, bien sencillo, bien simple, solo son ingredientes frescos, naturales, no sé. Ok, nada refinado, nada artificial, todo es de lo que a veces tenemos en casa, ok. Entonces ahora en un refractario, como este refractario, no sé cómo le digan, una charola, le voy a poner un poquito de spray para que no se pegue nuestra tarta, porque abajo no va a llevar ninguna corteza, va a ser solo la fruta. La corteza va a ir encima y ahorita les voy a enseñar cómo hacer la corteza, ok. Vamos a poner toda la fruta aquí, entonces la vamos a poner de manera bien distribuida, que no quede nada, porque todo lo podemos usar aquí, que limpien bien el recipiente. Y lo vamos a poner de manera que en todas partes quede distribuido, ok. Para que al momento de servirla, pues, tengamos todas partes para servirla a los lados, de las esquinas, de en medio, ok. Este va a ser nuestro relleno. Muy bien, ahora les voy a enseñar cómo se prepara la tarta o la cobertura que va encima, ¿verdad? Esta cobertura está a base de avena, almendras, nueces, linaza, canela, y yo quiero compartir con ustedes una mantequilla saludable que encontré. Es a base de plantas y no tiene producto animal, pero usted puede ponerle la que encuentre, de soya, a veces ya hay muchas margarinas, mantequillas de soya, entonces yo voy a usar esa. Primero lo que voy a hacer, vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Miren cuánta avena. Aquí tengo cuatro tazas de avena. Recuerden que la receta está en la descripción del video. Que aquí tenemos cuatro tazas. Entonces, ahora le voy a poner la harina. Esta harina no es integral, pero tampoco es blanqueada. Es harina sin blanquear, todavía tiene sus nutrientes, ¿ok? Y esto va a ser como una especie de pancito tostadito encima de los duraznos. Ahora le vamos a poner media taza de nueces, media taza de almendras, enojuelas. Le voy a poner una taza de azúcar morena también, que esta se va a derretir conforme la tarta se vaya cocinando. Y le vamos a poner el resto de la sal, ¿ok? Aquí media cucharadita de sal. ¿Ok? Esto le va a dar un saborcito bien rico. También le vamos a poner coco rallado. Media taza de coco rallado. Le vamos a poner linaza, molida. Nada más que productos saludables, que le van a hacer muy bien a su organismo. Un poquito de canela, que esto le da un poquito de sabor. Y usen sus manos. Creo que mi secreto de mi comida, el sabor está en las manos. Así que usen sus manos. Ahora voy a usar polvo de hornear. Aquí tengo una cucharadita de polvo de hornear, para que la corteza salga un poquito. Este, como pan, se sienta un poquito suavecita. Y aquí les decía, tengo la mantequilla a base de planta. Aquí dice plant base, es de olivo. Pero usted puede usar la que encuentra en el supermercado, ¿ok? Y esta tiene que estar fría. Así en cubitos. Y aquí adentro la vamos a hacer así. Pero con la mezcla. Tenemos que hacerla muy, muy bien. De esta manera. Que se incorpore toda la mantequilla con la corteza. Muy bien. Así tiene que quedar la mezcla. Que cuando usted la haga así, se quede como un poquito comprimida entre ella. Que ya la mantequilla pueda mezclarse. Y ahora sí le vamos a poner un cuartito de agua. Solo un poquito nomás para que se hidrate. Los duraznos tienen agua. Como pueden ver. Ellos sueltan su propio jugo. Más si son frescos de temporada. Mucho mejor. Ok. Entonces ya que tenemos nuestra mezcla. Vamos a ponérsela a los duraznos de esta manera. Ok. Que todos, todos los duraznos queden cubiertos. Ok. Y no se preocupen si la, la, esta, la, el, las hojuelas de, de avena. Con, con el resto de los ingredientes. Queda un poco seco. No se preocupen. O sea, la mantequilla que le puse. La, el azúcar morena. Va a soltar como una especie de, de miel. Más aparte el jugo que tienen los duraznos. Entonces al momento de hornearse. Eso va a hacerse de alguna manera como una masa. Una masita. No. Entonces ahí va a quedar la corteza ya bien unida toda. Al momento que. Ustedes van a ver ahorita cuando ya la metamos al horno. Recuerden que deben prender su horno. A trescientos setenta y cinco grados Fahrenheit. O ciento noventa grados centígrados. Muy bien amigos. Aquí tenemos nuestra rica tarta de durazno. Y si ustedes pudieran oler la casa. Huele riquísimo. De verdad. Este postre es delicioso en cada momento. De hecho les quiero decir un secreto. Hoy tengo invitados como a quince jóvenes a una reunión especial aquí en mi casa. Y les voy a dar esto como merienda. Para que sodas. Para que chocolates. Para que chips. Si esto. Aparte que lo van a poder disfrutar. Saborear. Se van a nutrir. Si. Jóvenes. Les gusta mucho hablar. Reír. Esto los va a mantener calmaditos. Miren. Quiero que vean como quedó la textura. Quedó. Doradita. Así crujiente. Bien rica. Y quiero partirlo. Para que ustedes vean como queda por dentro. Ok. Todo está. Bien mezclado. Los duraznos ya están cocidos. Entonces voy a agarrar un buen pedacito. Este. Este postre. De hecho. Ustedes lo pueden comer. Como desayuno. Porque es. De verdad. Tiene cereal. Tiene fruta. Tiene semillas. Y miren. Y yo sé que a los niños. Les va a encantar. Voy a ponerlo aquí. Riquísimo. Riquísimo. Quiero que vean el durazno. Por aquí está. Si. Aquí está. Yo sé que cuando los niños lo prueben. Van a comer tantos nutrientes. Que a ellos. De verdad. Si no les gustaban los duraznos. Si no les gustaban las nueces. Las almendras. En este postre. Ni lo van a sentir. Pues bien. Miren. Así quedó nuestra rica tarta de duraznos. Quiero darles unos pequeños consejitos. El postre. Yo lo he aprendido. Lo he estudiado. Y lo he leído. Y me lo han dicho. Personas que se dedican a lo que es la nutrición. La buena nutrición. Dicen que los postres. Nunca se deberían comer después de los alimentos. ¿Por qué? Porque lo dulce va a hacer que se fermente toda la comida que usted ingirió. Entonces se recomienda que los postres se coman solitos. Aparte. Solos. Nunca coma con la. Después de comida. Ni postres. Ni frutas. La fruta también se tiene que comer solo. El postre se tiene que comer solo. Y tampoco se debe consumir líquido con el alimento. Agua. Jugo. Sodas. Y uno yo pensaba. ¿Cómo me voy a bajar la comida? Bueno. El secreto está. En que uno debe masticar bien la comida. Hasta que se haga una especie de puré. Y eso va a hacer que la digestión sea mejor. Que no nos dé sed al momento de comer. Y de verdad. Yo. Al principio. Pensé que nunca iba a poder. Ahora yo no tomo líquidos con mis alimentos. Yo no como postres después de la comida. Después. Yo les recomiendo que lo coman. Por ejemplo. Tres o cuatro horas después. Que usted ya comió. Sí. Pues una merienda. Como una merienda. Como es un postre como este. Que va a ser nutritivo. Saludable. Y no le va a hacer mal a su digestión. Son simplemente tips. Que quiero compartir con ustedes. Y ustedes verán el cambio. En su alimentación. En su digestión. Y podrán tener una mejor salud. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Adaluz. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!